Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Ha terminado con todo éxito este Mundial de Bolo Master aquí en la ciudad de Cali, con muy buena calificación, que bien. Y tenemos a una invitada muy especial, Ruth Vázquez, que hizo parte de la selección colombiana y de las más laureadas. Cuatro medallas a su haber, de manera Ruth, que nos alegra saludarla, felicitarla. Muy buena presentación de Colombia en este Mundial. Sí, muchas gracias. Estoy agradecida con Dios, primero que todo, y por darme la oportunidad de estar acá y poder desempeñarme bien como lo logré así. Gracias a Dios se me dio este jueguito y conseguí cuatro medallas, dos de oro, una de plata y una de bronze. Qué bueno, individual, pareja, equipos y solo eventos. Solo eventos, sí señor. Bueno, ¿cómo es la preparación de ustedes para llegar al Mundial? Bueno, hay que hacer un selectivo. Y ahí escogen a las seis mejores y ahí quedamos las seis que estamos representando en este momento a Colombia. Tanto la senior como la super senior. Es un selectivo donde están todas las representantes de todos los departamentos de Colombia. Y ya después de que uno queda, es entrenar, entrenar y prepararse para poder hacer un buen papel acá. Pero qué bueno, altísimo el nivel. Se hizo lo que se pudo. Sí, tratamos de dar lo mejor para poder alcanzar estas medallas. Bueno, potencias como Estados Unidos, Inglaterra, ¿se hicieron ver acá también? Sí, pero también las ganamos. Yo le gané el título a la niña de Inglaterra y en parejas también le ganamos a ellas. Lástima que en equipo no alcanzamos, no nos fue tan bien como queríamos y también lo peleamos con las niñas inglesas. Qué bueno. ¿Cada cuánto hacen el evento de esta categoría? En Mundial es cada dos años. Cada dos años se hace. ¿Y ya saben cuál es el próximo? ¿La próxima paciente o la próxima ciudad? Dicen por ahí que posiblemente Las Vegas, pero es dentro de dos años. O sea, el año entrante se hace otra vez el selectivo para el siguiente año. ¿Y a nivel nacional también lo hacen en esta categoría, a nivel de Colombia? Pero nacionales. O sea, nacional, senior, super senior, hay que todas las categorías. ¿Cómo nos alegra esta muy buena participación? Bueno, pues terminemos la nota con un mensaje para la juventud que mire que hasta los años que uno quiera puede darle alguna disciplina deportiva. Claro, usted lo acaba de decir, disciplina. Hay que tener mucha disciplina, mucha constancia, sacrificio para poder poner en alto el nombre de Colombia, del departamento. Mucho sacrificio, pero bueno, ahí están las buenas noticias con Ruth Vázquez del Borlox en este Mundial que se acaba de realizar en Santiago de Cali. En logros para contarles. ¡Suscríbete al canal!